Ricky, Eddie, UTBH y Deluxe en persona Bueno, a ver, en honor a la verdad yo sí creo que estos tres quedan en persona Más a menudo, más a menudo, ¿vale? A ver, lo voy a reaccionar, me lo han puesto lugares, lo voy a reaccionar Pero... a ver, es que yo con Sergio me llevo bien Hemos tenido muchas historias de hace muchos años Entonces intento no reaccionar a sus opiniones y tal Porque sabemos que estamos en otro punto y no quiero discutir ¡Qué ni un beso! Pero bueno, estando aquí los otros dos los voy a ver, ¿vale? Estando aquí los otros dos los voy a ver ¡Winamax! 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 O sea, han ido de viaje juntos varios youtubers por el tema de las apuestas, ¿no? Para participar en... ¡Ay, de verdad, Luar! ¿En serio? Eso no lo voy a poner, pero en serio ¡Ay, de verdad! A ver, se me... a ver, entiendo que cuando son las cosas estas de casas de apuestas No estoy en contra de las casas de apuestas como tal, ¿vale? Sí que creo que hay que tener cuidado a la hora de promocionarlo y ya está Porque es una cosa que tiene que estar regulada Pero bueno, a la gente le gusta jugarlo y demás A Eugenio lo mató, a Eugenio lo mató para siempre ¡Qué bueno fue Eugenio, tío! Bueno, pues yo ya tampoco me meto con el chocas, ¿eh, Fran? Ya estamos hermanados Ya chocas ha pisado el santuario No lleves a más gente al santuario que al final me vas a dejar sin enemigos, coño Que... a ver, la que han dado con el tema de las criptomonedas Y ahora se van a poner con las casas de apuestas No sé, no lo veo muy coherente No son apuestas, es póker Y el póker no son apuestas, de alguna forma No, no es lo mismo, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, es que no tengo ni puta idea, ¿eh, de póker, eh? También te digo, ¿eh? Pero el póker no es una casa de apuestas como tal Pero no funciona igual, ¿no? Porque no son automáticas las máquinas, ¿no? No sé, no sé, no sé cómo funciona No sé cómo coño funciona Son apuestas, pero entre los jugadores, ¿no? Son apuestas, pero entre los jugadores, ¿no? No con la banca, digamos, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno Ni puta idea, ¿no? Ni puta idea Pero al final son cosas en las que la gente puede engancharse Ganar, perder Te pueden estafar también, ¿no? Por ejemplo, los slots Esto que promocionan mucho, ¿no? Ahora muchos youtubers Joder, Dios, si te vas a poner tiquismiqui con el tema de las criptomonedas Con los meme coins Con no sé qué, con no sé cuánto En mi opinión Tampoco habría que... O sea, si está tiquismiqui con el tema de las meme coins Los no sé qué, los no sé cuánto Coño, con estas cosas también, ¿no? O una cosa tenemos la piel más fina que la otra Para mí todo vale, ¿eh? O sea, las criptomonedas, la tal Cada uno responsable de donde mete la parte Que tenga cuidado y fuera ¿Qué pasó? No, a ver, vosotros tenéis Presundamente Vamos a flasearle Presundamente Un audio Tengo una... No lo voy a decir todavía Pero tengo un par de bombas por ahí Que tendré que ir soltando durante la semana Ah, no sé Tengo una semana muy liada, tío Tengo una semana muy liada Pero tengo por ahí A ver, ¿un audio de qué? ¿Qué? ¿Qué audio? O sea, yo creo que si a mí me lo saqué Por obligarte así Podría ser como... ¿Sabes? La bomba de... Un audio con el que le dan a un botón Y explota una bomba Como irosina ¿Y de qué va el audio? ¿Qué? Es probable ¿Es probable? Sí, sí, sí Ah, qué feo Qué feo es esto Sí, lo que están dando a entender Ya, 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 ya Esto para mí Lo escuchamos en el debate El día que Fíjate que luego Cuando subí con Dalas A la llamada No comentamos esto, tío Porque se me pasó como desapercibido Pero ahora hay como mucha gente Dándole bola a la... A la cosa esta del audio, tío Ah, qué feo es esto Mira, por varios motivos, ¿vale? En el caso de que exista un audio ¿Vale? Que yo particularmente lo desconozco En el caso de que exista un audio Y sea cierto También te digo, ¿eh? Porque ojo y cuidado Con que veo capaces A la peña No digo que sea ninguno de estos tres Pero sí De quien se lo haya hecho llegar ¿Vale? De hacer cositas De la IA Y esas cosas, ¿vale? Supuestamente sea Inteligencia artificial Javi, cuidado Vale, mira ¿Sabéis qué pasa? Que hay varias personas Que van por ahí hablando Del tema del audio No sé qué o sé cuánto Y no solamente en internet Sino también luego En sus entornos privados No sé qué Ah, es que esto sería A ver Hay personas que están a falta de atención Y necesitan atención Y se meten en historia O sea, hay gente como que No se conforma con ser Audiencia de internet O bien audiencia De los vídeos de YouTube Esto me pasa mucho En la señoría también, ¿no? Sino que se meten en las historias Como si fueran parte de la historia ¿Vale? ¿Sabes lo que te digo? Entonces se ponen a hablarse Con un youtuber Con otro youtuber Con una amiga de un youtuber Para al final estar Moviéndose en el ambiente Y sentirse también Que se codea con famosos No sé cómo explicarlo eso Pero es una paranoia Pero no sé por qué Mucha gente es así De hecho me pasa mucho, ¿eh? En señorería pasa mucho En señorería pasa mucho Son gente como que Son gente como que Que sí, que necesitan ser parte de algo ¿Sabes? No se conforman Pues yo, por ejemplo Si no fuera youtuber Pues yo lo vería A lo mejor tuitearía No sé si a lo mejor No sé si me explico Igual, no me estáis entendiendo De la puta mierda Pero bueno, que van hablando de más Lo que pasa es que Están dando muchas versiones diferentes De ese tal audio ¿Vale? Para que os caéis por ahí ¿Vale? Particularmente ¿Vale? En un primer momento esto Pasó desapercibido El día del debate Pasó desapercibido Pero se la da más bombo Como después ¿Os acordáis que decíamos Bueno, a ver qué sacan de este debate? Porque el debate Creo que objetivamente Fue un completo ridículo Para Ricky Eddy O sea, Ricky Eddy Se veía como el caballero andante El bastión de Dallas ¿Vale? Y que lo iba a derribar Y le dijo Cuculo caca pedo pis En el debate O sea, prácticamente el debate fue Jaja, pues te molesta Tira de esta Lo mismo que me hizo a mí ¿Vale? Y eso objetivamente es así ¿Vale? Entonces siempre Lo que se tiene que comentar Del debate De cualquier debate Que haga Dallas O que lo haga yo ¿Vale? Tesa, explícamelo tú ¿Cómo lo explicarías tú? Me has entendido Pero ¿Cómo lo explicarías? No sabría cómo explicar Ese tipo de personalidades que hay ¿Sabes? Y que se meten en la bañera Pero bueno Lo de los hackers Audios filtrados Datos filtrados Y youtubers Diciéndolo a cámara ¿Podrían responder Por revelación de secretos? Según mi opinión Si existe un audio Que se filtra Caería una muy gorda A la persona Que es partícipe De ese audio ¿Vale? Porque evidentemente Ha salido de otra persona Que no fuera Lizzie ¿Vale? De la persona Que lo publique Evidentemente Y de las personas Que se sepa Que lo han tenido En sus manos y tal Yo creo que un poco civiles Tema civil Como le pasó a Naya Y demás ¿Vale? Pero penalmente Yo creo que Yo escuché el audio Y dice que el Gaby La tiene de 12 pulgadas Cara sonriendo Con ojos de corazón Mentira Eso es IA ¿Por qué? Si el audio fuera de Dallas Me lo creería ¿Qué lo has escuchado? Ya Ya lo sé Fran Ya lo sé Fran He visto algún que otro detalle Pero prácticamente En el caso de que no fuera una IA ¿Vale? Que podría ser una IA también O sea El otro día estuve viendo con Andy Andy es uno de los editores Unas cosas de una IA Que hemos comprado Para los vídeos ¿No? Para poner que lean los tweets Y esas cosas Y es impresionante Andy no sé si me das permiso No sé si está Andy por aquí En el grupo Ayer o antes de ayer Compramos una cosa de una IA Que están entrenando Esta gente para leer los tweets O sea es lo que se hace ¿No? Y compramos una que costó más cara Y es putamente impresionante Es putamente impresionante Lo que pasa que no sé si Joder No me dejes abrirlo Me encantaría poneroslo Tío de ejemplo Nadie le echó De absolutamente nada Eso es falso Y eso contradice frontalmente Lo otro que dijo públicamente De que Él nunca estuvo En Pambi 2 Solo en Pambi 1 ¿Qué? ¿Qué? No, qué baja No suena real Pero bueno Igualmente En el caso de que no fuera una IA ¿Vale? Yo no creo que termine este audio Viendo la luz nunca Si eso es así ¿Vale? No creo No creo ¿Vale? Esto es recién comprado Sin entrenar Luego habría que entrenarle Y todo el rollo ese ¿Vale? Pero en el caso de que fuera así Tío Yo hay una cosa que se me escapa ¿Vale? Cuando... Pues claro Yo a todos los que están hablando Del tema del audio ¿Vale? Más a tu un beso ¿Cuándo... ¿Cuándo está bien Y cuándo está mal Hablar de cosas privadas? ¿O insinuar que se pueden sacar O que pueden salir cosas privadas? Pues claro Yo por ejemplo A Delox Lo vi Yo por ejemplo A Delox Lo he visto Quejarse ¿No? Cuando Dalas sacó Lo de la novia Lo de la exnovia Y todas estas cosas Y conversaciones Y no sé qué Y no sé cuánto Y estuve de acuerdo con él Perfectamente Ricky por ejemplo Se quejó de que habláramos De su vida privada Cuando ellos la hicieron pública Cuando ellos la convirtieron En debate viral ¿Vale? A UTBH yo lo defendí Cuando Joan Planas Iba paseándose Por todos los canales de salseo Escribiéndonos Sobre con quién se acostaba ¿Me entiendes? Y otros muchos canales Y otros muchos tuiteros Que están... Que yo los he visto Como me han criticado Cuando yo casi digo Lo de Ari Juan O lo de no sé qué O lo de no sé cuánto ¿Vale? Entonces claro Aquí una vez más Se entiende Que todos tenemos Un poco de doble vara De medir Pero es diferente Porque es Dala Javi Claro ahí está Entonces No lo privado Lo privado Yo los he visto A todo el mundo Hablando en privado De mí Hablando de cosas privadas Mías De Dala Todo lo que salga Sea privado No sé qué Se habla Se especula Se esto y lo otro ¿Vale? Yo creo que aquí Lo haremos estar Básicamente En que si tienes buena relación O mal rollo Con aquella persona Lo comentas o no lo comentas Por ejemplo A mí personalmente Cuando me llega algo Privado ¿No? O de la vida privada O es más o menos tal Pues yo hay veces Que pregunto Contrato Si es una persona Que me caiga mal Me suda la polla Seguramente Pero si Aunque sea una persona Que me caiga mal En ese frame Ricky mira con gula Deluxe Yo hay cosas Yo hay cosas Que me callo muchas veces De lo privado Y que podría haber utilizado Yo también tengo Un montón de audios Vídeos Y no salen Tío O sea A mí me sacaron Unas conversaciones privadas Con las que yo pude haber Sacado Vídeos Audios Y llamadas Para refutar Y no solamente para refutar Sino para dejar peor Al que la sacó Udves el falso No me dais consejo tío No me dais consejo Porque yo tengo Muy buena relación con él Entonces claro Aquí entendemos Que bueno vale Entonces el tema De lo privado Depende si nos cae bien Si nos cae mal alguien Y tal O sea Y depende del momento Y de todo el rollo ese En el caso de que En el caso de que Como en el debate No pudo con Dalas Va a los rastreros Claro es que esto Ya se está alargando Esto lo habló Cara a cara con Dalas Y tuvo un debate Para eso Ricky Para esto que En el caso de que exista Un audio del Easy De hace 4 2 3 5 años En el que hable mal De Dalas Cuando sacaste Lo de la amenaza Del niño mangaka De 30 años Lo protegieron Diciendo de que año Es el clip Lo dijo el que tiene Clips de hace 90 años No sé Que es lo que me estás hablando No sé de lo que me estás hablando No sé de lo que me estás hablando Giorgio Pero bueno que da igual O sea entiendo que Prácticamente cada uno Según no caiga bien o mal Alguien pues entonces Sale o no sale O se puede especular O no se puede hablar Vale perfecto Vale pero punto número 1 Que el audio No sea una ia O sea una ia Vale y punto número 2 Ustedes como veis A Dalas y a Lizzy A día de hoy En su día a día Cómo se muestran Cómo parece Cómo aparentan No pero a lo que voy Que sí Que las parejas Pueden tener una discusión En un momento dado Y yo puedo cagarme En confianza En un momento En Joder las gilipollas están O sea que lo que me has hecho Lo que me has dicho Y luego al día siguiente Te arrepientas de lo que has dicho Yo ¿Qué quieres que te diga? Eso se arregló La envidia de todos Se arregló Y yo creo que Lizzy Es bastante madura Bastante madura Sí Bastante mayor Bastante mayorcita Como para si pensara mal O pensara lo peor De su pareja Pues no tiene ningún tipo De obligación Estar con él O sea de hecho Ya lo han dejado Durante un tiempo No tenía por qué haber vuelto con él Si no hubiera querido Es una persona completamente independiente Bueno Eso de que Ud diga Que Dalas Debería estar agradecido Con Deluxe Y Ricky Por no filtrar el audio Porque ellos Si tienen moral Me tiene dando volteretas Si existiese eso Si existiera ¿Tú lo habías escuchado? Si existía A lo mejor Algo me había llegado ¿No llegaste o lo habías escuchado? No, lo habías escuchado Lo habías escuchado Por supuesto Pero no existe Hemos quedado Será una idea Será yo Esta parte no la vi yo Del debate O sea es que esto Ni lo hablamos Después No le di bola Esto O sea pasó como muy desapercibido Esto del debate Y entonces Duplicas la voz de otra persona La puedes poner encima de la tuya Con un tono Y lo replica perfecto Pero es loco Loco Es imposible Que la pareja De una persona De música Por toda su sex Este pasado normal Yo creo que De este Siendo algo súper real Imposible que sea ella Claramente es lo que es Yo creo que tiene Un 7 se abre ¿Vale? No, de hablar 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 Yo lo que veo Es que ahora mismo Los chicos han pagado Los chicos han pagado Los chicos han pagado Han creado el audio Porque hace Los chicos Por algo Han hecho todo bien Pero a veces en el lado Y ahora dicen Ah, ¿de dónde estás? No, toma Ahí veas Pero veas Maxi, que es la mejor tecnología Que existe ahora mismo Es hiperrealista Es hiperrealista Si te pones en la dirección De la que se necesita El dispositivo Es que si la bota Es que se intervícipe O sea que está así Si esto puede ser real Que yo creo que no lo es Que yo entre Le doy visos de veracidad Un 8 y medio Máximo Pero no 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 Han tenido audios De gente con la que Tiene problemas peores Que estos dos Que eran de ese tipo Bueno, de ese tipo no Peores Y por ejemplo Una cosa es Una cosa es un audio En un momento de pelea En un momento de calentón Que tú en confianza A un amigo Le puedas decir algo Lo que sea ¿Vale? Y otra cosa es Lo que puedan decir De ti ya luego Después Cuando ya te dejas de hablar Con una persona Ya en frío ¿Me entiendes? Y no los has sacado No lo tienen o sí Pero Ricky y los demás Yo no lo sé La verdad ¿Qué coño será esta historia? ¿Y qué es lo que se estarán tramando? Pero es que sinceramente Tampoco pienso yo que A ver, como cotilleo Y como salseo Pues podría Podría Pues sí Podría dar que hablar Y podría mover el avispero Un par de días Pero es que esto Me recuerda mucho Al tema de De 2017 Lo que estamos viviendo Ahora un poco Me recuerda al tema 2017 No, no Dallas ya está a punto De ser su final No se sabe todo Cuando se sepa todo Casi, casi Está con un pie en la cárcel No sé qué Termina el Dallas Explicando la cosa Pum, 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 pum Y van quedando en ridículos ¿Sabes? Yo creo que con Con todo el mundo Pasaría exactamente lo mismo En un debate Lo que visteis el otro día El espectáculo de Cebochornoso Pasaría igual con todo el mundo Preparado, sin preparado En persona Por delante Por detrás Con luces Sin luces De color En blanco y negro Pasaría exactamente Siempre al final Lo mismo Y pase lo que pase En el debate En el debate No es que lo hizo sin avisar No es que tenía el volumen retocado No es que siempre habrá un ¿Sabes? Entonces para mí ¿Qué te digo? Que exista o no exista el audio Bueno, como cotilleo Pues evidentemente como cotilleo Claro, estamos aquí para cotilleo Los audios de Nauter ¿Quién los filtró? El mismo Nauter Laco, ya he dicho mil veces Que yo en temas de mi pasado Del 2020 Y cosas que no me importan Y que no vienen a cuento No voy a hablar Es que pregúntame también Por el justiciero Si quieres Dallas fuera del show No los pela En cambio ellos Todo lo que hacen Es para molestar a Dallas Y los que se llevan con él Es que ese es el punto Es que ese es el punto Prácticamente Ellos Por lo menos Delos y Ricky UTVH aparte Tiene su contenido Y todo el rollo Pero ellos Se basan en Dallas Sus redes Sus Twitter No sé qué Sus movimientos Sus impulsos Sus trampolines Digamos Ahora se ve que también En privado también A mí me llegó el otro día Una cosa De un movimiento Que intentaron hacer No sé si lo contaré Pero es el movimiento Que estaban planeando Para debate En fin Ya veré Pero prácticamente Dallas Cuando él elige Si no le pilla de viaje O si no le pilla de no sé qué O si no tiene contenido que subir Entonces le dedica un vídeo A uno Al otro Al Animo Pero así prácticamente Entonces Que exista un audio No exista un audio De Lizzy Pues muy guarro Por la persona Que estuviera hablando con ella Si ese es el caso ¿Vale? Muy guarro Que eso destruye Están juntos Pues si están juntos Eso como mínimo Que puede ser De hace 3, 4 años De cuando cortaron O en medio Porque claro Sería en medio De una bronca O algo así por el estilo Según lo que describen Pues mira Pues yo a lo mejor Un día me he levantado Y he dicho Me cago en mi padre Que me ha dicho no sé qué Me ha dicho no sé cuánto O sea no sé Tendría que ver a qué nivel Y qué se dice Pero lo que sí que está claro Es que lo que sea que pasara Luego se arregló Y ahí está ella con él Una mujer que cobra más que él ¿Sabes? Entonces no hay necesidad No hay manipulación No hay engaño Porque es una persona muy menor Entonces claro Esto tendrá la importancia Que les quieran dar Pero la realidad es que La realidad es que A los 3 días Si lo filtran Que lo dudo Porque sería un marrón Y el Dallas iría a por todas Y no solamente Dallas Sino Lizzie Y todos los involucrados Que fueran Irían a por todas Yo no creo que se filtre Pasará como lo que pasó Con Wismichu Que evidentemente Nadie filtró ese audio De Ingrid ¿Vale? Y será uno de Ah bueno Y en el caso que sea una IA Que estáis poniendo ahí Será uno de tantos bulos Pues guarrada también Guarrada también ¿Me entiendes? Sacar cosas personales está mal Pero Dallas siempre juega Con cosas que le cuentan en privado Y yo estoy totalmente En contra de eso Y os lo he dicho un montón de veces Y se lo he dicho a él Aquí estando en llamada conmigo Otra cosa es Cuando es una persona Que no para de sacar Cosas tuyas Que tú le hayas contado ¿Me entiendes? O sea Si llega un momento En el que tienes que utilizar Algunas cosas para defenderte Pues ahí Bueno Pero lo ideal sería que no Dice Chone Claro que sí Churra Si ese audio fuera de otra chica Novia de otro youtuber Estaría perdiendo el culo Por ponerlo Y darle la exclusiva Exactamente Chone Igualmente que Ricky Si ese audio fuera De la novia de Agustín 51 Por ejemplo Me lo voy a inventar O de una novia de Greff Pues no lo sacaría Vamos No es que no lo sacarían Es que no lo estarían ni comentando Por eso es lo que acabo de decir Hace un rato O bueno Lo privado O no lo privado Se puede comentar Depende si la persona Le tiene el respeto Te cae bien O te cae mal Prácticamente Pero es que literal es así O sea Si el audio fuera De Greff O de otro que no sea bueno Decidme uno que sea malote Uno que caiga mal No sale Grupo de las lenguas bífidas Akuma Vaya Qué raro como termino Su relación ¿Verdad? No he entendido Absolutamente nada Qué raro como terminó Su relación ¿Verdad? Bueno raro no Yo creo que Que en guerra No raro Yo creo que más que evidentemente En guerra Javi el turboplan dijo Que él cree Que tú tenías ¿En dónde ha dicho eso? Que tú tenías Información privilegiada también Pero si turboplan demasiado Tiene con poder andar Con saber andar Si un El millor por ejemplo Un tío que también Es bastante odiado Si el audio fuera De Cristinini Diciendo algo así del millor ¿Lo sacarían esta gente? ¿Lo estarían comentando siquiera? No Pues es eso Si no tiene más Si yo lo comprendo Si yo comprendo esa postura Porque yo también la tengo Yo si el audio se trata de Lizzy Pues evidentemente Si a mí me llegara No lo sacaría Evidentemente Claro Yo si el audio se tratara De algo de Franco esta Evidentemente es que Ni me lo planteo comentar Pero ni me lo planteo Ni me lo plantearía ¿Me entiendes? No, no estoy asumiendo Que sea verdad Xechu Estoy poniendo sobre la mesa Todos los temas Pero es que simplemente Si se piensan Que eso es el fin de Dalas Pero si es que es lo que os digo Y mira Yo ni siquiera Una cosa es que yo te saque El... Pero no por nada Porque me da apuro Me frena Yo te saco el... El divorcio de Juan y Ari Doy la exclusiva esa ¿Por qué? Porque va a salir Al día siguiente o al otro Es una cosa que se va a saber No le voy a joder nada ¿Me entiendes? No le voy a joder la vida A esa persona ¿Vale? Yo sé cosas de gente Siento que es lo mismo Que el nepe de Dalas Supuestamente tienen cosas de ambos Que perjudicaría Pero no me creo nada Mucho humo Parecen niños No hombre Puedes sentarte mal Es como cuando sacaron Te deja mal Las puedes tener que explicar ¿Qué te digo? O sea, en plan Sí, bueno Son cosas que fastidian No es un plato de buen gusto Pero al final yo creo que el Dalas Está en un nivel ya que le da igual Si no me gusta que Dalas Saque temas de pareja Estaré también en desacuerdo Con lo de Lizzie Además ellos son los que más critican eso Se emocionan si se filtra Yo no creo que se vaya a filtrar Pero es que no le veo ni el sentido A que se esté hablando de eso En vez del resultado del debate Como por ejemplo Que el Ricky se dio en la boca Con que se inventó El tema del abuso José Villén De verdad Lo que pasa es que el Millor Nunca ha expuesto conversaciones O audios privados Por eso con él no lo haría Con Dalas El Millor es buenísimo Y el Millor no es como Que haya estado media hora Javi Lo más gracioso de todo Que veo gente por Twitter llorando Es que Dalas esto Es que Javi aquello Tú no sabes lo bien Que me lo paso con los enfermitos Los pambis de 40 ganamos Te quiero en secreto guapetón El chico de cercado navante No, no Pero es que el Millor Sí, sí, sí Siempre vais a tener un Pero este no Pero este sí Lo que tú quieras ¿Cómo era? Laco Sí, sí, sí Y si te digo que el Millor Ha estado media hora en directo Gritándole a la exnovia Diciendo que si no Lo hubiera comido la polla Estaría trabajando en el McDonald's Pues me dirá Que es que el Millor Tiene el pelo negro Y el otro lo tiene blanco Eso es lo que me vas a decir Y si te digo que el Millor Siempre vas a tener un pelo Onicarasu Un beso O sea, se trata un poco de eso Se trata un poco de El que te gusta a ti El que no te gusta a ti Y el que te caiga a ti Si me preguntáis Sobre el tema del audio Pues mi respuesta es esa, ¿vale? O bien es una cosa falsa, ¿vale? A lo mejor que ni existe Ni siquiera IA Sino a lo mejor que ni existe ¿Vale? Y en el caso de que exista Podría ser una IA O podría ser un audio De Lizzie perfectamente En un momento en el que Mira, hay una pelea Hace 28 años En el que tal Pero es que a día de hoy Yo los veo que están bien Felices y juntos No creo yo que Lizzie Tenga necesidad de aguantar a nadie Si no quisiera, ¿eh? Javi, si el Ricky Hubiera papeado al Dalas En el debate Estarían hablando de eso todo el día No de un audio Exactamente Pero para mí es un poco también, ¿eh? O sea, me recuerda muchísimo Me está escribiendo Frank No sé si va opinada Sobre el tema Pero Frank Para mí es un poco Esto del ambiente de 2017 O sea, yo lo estoy viendo Como con distancia Hay temas que ni comento, ¿eh? Del salseo Dalas Del universo Dalas Hay temas que ni comento Punto número uno Porque a lo mejor me pilla Liado con el canal principal O liado con otros temas A los que doy prioridad ¿Vale? Pero lo veo como tan... Ricky y Deluxe Me recuerdan a lo que tenía El papel de Mara Te quiero, guapo No, no, eso tampoco me gusta Eso es una falta de respeto, hombre Javi, tu medicina No se me olvide antes de cerrar, ¿eh? Pero que me recuerda mucho a 2017 Es como ese... ¿Sabéis cómo cuando La gente cree en los reyes magos? Los chiquillos creen en los reyes magos Y está esa ilusión en el ambiente Esa ilusión esta noche Esta noche puede pasar todo Pues es como que se vive esa ilusión Con el fin de Dalas El... El Dalas en la cárcel El Dalas no sé qué Mira, os voy a explicar una cosa, ¿vale? A Rubius lo han condenado Por no pagar impuestos de Hacienda Y lo han condenado luego Lo han condenado en firme A que pague los impuestos Que se intentó saltar Con multa, ¿vale? Han condenado A un montón de famosos Eh... También por tema de Eh... Evadir impuestos A ver, espérate Porque no se cifran estos Para que lo pongan Lo puedes poner Pero no me cerrarán el directo O sea, han condenado Le pusieron... Ay, ¿quién más tuvo un problema El otro día con Hacienda? Hubo varios youtubers Que han tenido problemas con Hacienda Investigaciones Reclamos Condenas Están ahí A Willyreel le han embargado dos pisos A Willyreel le han embargado dos pisos No hablan de eso O sea, es que es un poco... Es que incluso Aunque al Dalas le pasara algo de eso Ah, no, es que la Alicia ha dicho esto de él Que da igual, señores Que va a seguir con su canal Con sus polémicas Con su vida Va a exponer a uno Va a exponer al otro O sea, es que no es más Son salseos del día y punto Mira, el tema ese del audio Primeramente, yo no sé si es verdad o es mentira Supongamos que fuera verdad ¿Quién no se ha enfadado con una pareja? ¿Quién no ha roto? Porque ellos rompieron en un momento dado Rompieron y se separaron ¿Vale? Durante unos meses o un tiempo ¿Quién no ha tenido movida? ¿Quién no ha dicho algo en confianza A otra persona cuando está cabreado? Lo sucio aquí es que cuando no hay nada Ahora mismo Entre Dalas y Lizzie Su relación es normal y tal A lo único que se pueden agarrar es eso Estamos ante el mismo Akerarre Del 2017-2018 Cuando Dalas era el demonio Y yo me acuerdo que tuve la movida con él En esa época ¿Vale? Estamos ante lo mismo Dalas es un cabrón Y es un demonio Cuando hace los vídeos que hace O cuando se mete con esto y lo otro Sí Pero él es Dalas Es uno ¿De acuerdo? Aquí lo que se está demostrando Últimamente Es que hay un grupo Pero si eres pariente De Tyler Oliveira o no Parecen clones No tengo ni puta De quién es Alde Un grupo de gente Bastante amplio Con bastante notoriedad En internet Que se va uniendo poco a poco Para intentar destrozarle O intentar sacar Lo que sea de él O intentar estar todo el día Hay gente que hace vídeos diarios Desde hace ya tiempo Hay otra gente que hace vídeos semanales Pero realmente Tienen una inquina tan grande Por la razón que sea Puede ser porque les ha hecho algo en el pasado O simplemente por envidia O simplemente porque Es la única manera que tienen de crear contenido Pero lo que están haciendo ahora con Dalas Es exactamente lo que se pasó En el 2017-2018 Que todos les tirábamos mierda Porque Unos porque sí Otros porque estábamos en una pelea O lo que fuera ¿No? Es muy sucio Es muy bajo Y demuestra el nivel Tanto de creación de contenido ¿Vale? Y lo mismo Yo no me refiero ahora mismo a Sergio Porque Sergio tiene Tiene su propia pelea con Dalas Y si puede Pues le tira mierda Y ya está Pero Sergio tiene su propio contenido Que no tiene nada que ver con Dalas Es decir El 90% del contenido de Sergio Es de otra cosa Y Pero hay muchísima gente Que está viviendo de eso Que lo van a destrozar A Dalas no lo van a destruir Tú al demonio no lo destruyes ¿Vale? Y aparte Ya te digo Lo que está quedando Muy claro Es que si no estuviera Dalas Mucha de esta gente No sacaría ni tres visitas Es triste Pero es así La Tío O sea Yo por ejemplo El otro día me enfadé muchísimo Y estuve a punto de Pensándome Si saca una cosa que yo sabía De tal De otro streamer Con el que me peleé Porque me sentó mal una cosa Y una cosa es el calentón que te entre Y luego me calmé Y no lo dije ¿Vale? Y creo que ya nunca lo diré Nunca Nunca lo diré Porque Que no ¿Sabes? Cuando sacaron las conversaciones esas mías Para joder mi A ver Mi familia Es que mi familia no la iban a No la iban a joder Ya pueden sacarme un vídeo Mira hace poco me Hace poco me amenazaron Con sacar conversaciones mías En el que se suponía Que yo dije algo malo de Lorena Me imagino que sería A lo mejor pues En la crisis Deluxe se parece a lo que había En el papel de Mara No hagáis eso tío Lo acabo de decir precisamente Hace un momento tío Javi perdiste a Deluxe Nauter Turbo Juan Guarnizo Ricky Gibel Y ahora vas a perder a UTVH Por andar apoyando a Dalas Alejate de Dalas No te conviene Vale gracias Ese señor mayor Ahí mandando fatos Un beso Un beso al señor mayor Joder Le ha faltado Bueno en fin Vale me alejaré tío Gracias por el consejo La movida Vale lo que os iba diciendo Me amenazaron con sacar también Y es como Espíritu a saber O sea yo por ejemplo Imagínate que me sacaron Un audio de Lorena Cuando tuvimos la crisis En 2016 Que esto es muy chungo tío Estamos hablando Hace ocho putos años O nueve ¿no? Nueve Ocho 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 y pico Más de la mitad Del tiempo que llevamos juntos No hemos vuelto A tener ni un riff y rap Ni una pelea Ni una discusión Somos súper felices Según Fran Solo Dalas Puede ser un demonio Los demás juegan sucios Y hacen lo mismo Qué gran argumento Yo no le veo ningún fallo Al argumento que ha dado Fran Laco Yo también estoy de acuerdo Lo dicho O sea ¿Tú te crees que Lorena A lo mejor no se fue con su prima Y se fue a deshacer Cabrón de Javi El tío de mierda este No sé no sé cuánto Yo que sé Cualquier cosa así Vale pero evidentemente De la prima No se pone luego a mandarle el audio A otros youtubers Lo que sea ¿sabes? O sea sin más Sin más ¿vale? Sin más Pero bueno En fin Un cotilleo Pero que no va Que no va a ir más allá ¿vale? Que si es mentira el audio Y es una ía Pues va a ser muy patético La verdad Y si es verdad Pues tampoco Mientras Dalas sea el que paga Lizzy estará ahí Vaya chorrada Vaya chorrada Cuando vas a hablar De las conversaciones de Dalas Con el hacker O lo de Fernando Diciendo que Dalas gano 30k Eso no tiene nada que ver Con el audio de Lizzy Y ya es público Vamos a hablarlo Eso es más interesante Que Jerry no Vale vale No no espérate Mejor aún Mejor aún Luare Esto Esto Ya no me lo hagas más Luare A partir de ahora Que lo haga ese señor Que está muy preocupado Por mi opinión De cada uno de esos temas O sea ya el de Lizzy No le interesa Ahora le interesa No sé qué puta mierda De un hacker O Pambi O Pambi Luare Esto tú no lo hagas más Hola Javi Tengo mucha curiosidad ¿Viste el audio? No No lo vi Yo me imagino que nunca lo veré Que en todo caso Lo escucharemos Y nada familia Pues eso ¿vale? Un día más en el Pambiverso O sea al final Abuelo Te pasa por abrir La caja de Pandora Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Yo solo baneare Si insultan a tus invitados ¿Qué opinas de eso? Lo que no entienden Los niñatos Es que no es porque Está con Dalas Que se ponen En contra de Javi Si no es porque Javi tiene su propia Opinión de Dala Sí pero bueno Este tipo de cosas Exigírsela también A Delo Con Christopher Payne Que hablaremos esta semana De eso Y os he puesto Un montón de ejemplos Os he puesto Un montón de ejemplos Vamos Sin ir más lejos Sin ir más lejos A Ricky En el debate Dalas le dijo Vas a hablar de Willy Que esto Que lo otro No no es que Willy Está limpio Willy le han embargado Dos pisos ya Pero es que no me Eso no importa No es interesante Bueno es verdad Que casi se me olvida eso Se ha caído Se ha caído Pero EHH Luego dices que En este canal de salseo Se tocan todas las polémicas Pero si son cosas Que comprometen a Dalas Como las conversaciones Que ya están públicas Y si ya se lo exige A Delox Que hable del tema Ahora vas tú Vale vale ¿No se ha caído? Ah me ha salido Que se había desconectado el chat Que os iba a decir algo Que se me ha ido toda la puta olla Ah eso El mensaje que acaban de mandar Del dinero Hola Javi Viste el video Que te mande en X por privado Que le hiciste a Láser Porque te pide disculpas Pero el jamás te la daría Y que le digas una Pero el si te puede insultar Viste lo que te anda diciendo No Sé que sigue Pero me vuelve a aparecer El chat cerrado Tío Me vuelve a aparecer El chat cerrado Si se cayó abuelo Ahora reconectado Hombre tiene mucho dinero Esta persona Lizzy gana muchísimo más Que el Dalas Lo del Láserlem Joder es que me sale Que se desconecta el chat Que al momento Estáis manipulándome el audio Pero a ustedes Se os está cortando El directo en Youtube A ustedes en Youtube No se os está cortando Ah vale Avisadme Ya no sé ni lo que os iba a decir Lo del Lizzy del dinero No eso no era tío Eso no era tío Que coraje me dan Me he quedado con algo En la cabeza tío Me he quedado con algo En la cabeza tío Ah lo del Láserlem Es verdad Yo no entendí Si Dalas paga o no A los hackers Para revelar información Secreta de la gente Yo pagaría eh Yo sinceramente pagaría Por saber la identidad De más de una cuenta eh Vamos de hecho Es que creo Que a Delox Delox una vez Llevó a su poca Un hacker De las últimas conversaciones Que tengo yo con Delox Son pidiéndole contacto Porque Porque quería ver si Legalmente Evidentemente Me podía averiguar Varias identidades De Twitter Claro Si lo del Láserlem Me da igual Lo que diga evidentemente Imagínate el daño Que nos puede hacer Ya a estas alturas El directo va bien Y tu te ves muy bien Abuelo Beso mortadela Pero Yo no entiendo Como una persona Estando ya demandada Sigue con ese nivel De insultos Dedicando sus redes Absolutamente A la misma persona A las mismas dos personas En el tono en el que lo hace Ellos están en modo Si le das la razón En algo Dalas Eres muy malo Pero es patético Dark Eh Es que es muy patético Si es que mira El pobrecito que se ha gastado Aquí ahora un dinero Vale donando Eh Estamos hablando de los Ayer por ejemplo Me estaban preguntando por el audio Ayer o antes de ayer Cuando fuera No tengo ni puta idea De que coño me están contando No hablo del tema Igual que lo que me estáis preguntando Ahora del hacker Que ya he dicho yo Que ese tema no lo voy a tocar Pero porque no le voy a dar bola A otros temas que conllevan El rollo ese del hacker Aparte es que es una cosa Que me suda completamente la polla Y es una tontería Enorme ¿Vale? Todo lo que sea Dalas Es noticias sobre Dalas Noticias sobre Dalas Mi canal no es lo que más visitas tiene Ni mi público está deseando Que salga algo de Dalas ¿Vale? Entonces comentaré Lo que a mí me interese Comentar lo que me guste Y lo que no me comprometa a mí Pero es que eso es así Pero igual que todos los canales ¿Vale? Pero estamos comentando hoy Lo del tema de los audios de Lizzy Y estamos reaccionando a estos tres Hablando de los audios de Lizzy Bueno pues no le vale lo que estoy diciendo Y ahora empiezan Pues comenta lo del hacker Pues comenta no sé qué De Fernando Burdaneta Y yo ¿Qué coño? Y cuando te comente eso dirán Pues comenta Lo que ha dicho Deluxe Que ladren Javi Aquí estamos Y estaremos Prime No, no El Prime no es todavía Giorgio El Prime es cuando lleguemos A los 10.000 miembros Estamos hablando de una cosa Que llevan exigiendo Me habla no sé cuántos días Que yo no tenía ni puta idea Que eso se estaba hablando Y que si yo tuviera puta idea De si eso Si eso hubiera tenido peso en el debate Si eso hubiera tenido peso en el debate En la charla que hice con Dalas Después del debate Hubiéramos comentado eso Bueno, pues ¿Por qué no comentan Los audios de Lizzy? Venimos aquí Me pone lugar en el guión Una cosa de los audios de Lizzy Pues no nos gusta Lo que estás diciendo Vete a comentar No sé qué conversación De no sé qué Chúpame la polla El que estaba donando Chúpame la polla, tío Pero bien gorda, tío Tienes canales dedicados Al 100% en Dalas Y en acoplar Lo que sea que pase En decir lo que te va a agradar a ti Chúpame la polla a mí Aquí somos otro tipo de canal Y somos diferentes, tío Chúpame la puta polla, tío Pues venga Vete a esto Que esto ya no importa ¿Qué coño me vas a decir tú a mí Lo que yo me tengo que ir a comentar? Me importa una puta mierda Lo que haya dicho un hacker de eso Con gusto, Javi Hombre, bueno A ver Tienes canales 100% dedicados En acoplar los discursos En apoyar a cualquiera Que se vaya peleando con Dalas Dalas se pelea con... Ricky Pues comenta la gallina del Dalas Como el rico Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Dalas se pelea con... Tener a Dalas de colega Es tener un amuleto de la suerte Porque no tendrás problemas de confianza En amistades que tienen otros Porque ya tienes experiencia en eso Además de que estos grupitos Son súper falsos Y ellos mismos lo saben Imagínense sus conversaciones Amistosas Cuando se apagan las cámaras No sé, pero me da igual Lo que hagan los demás Me da igual Estamos hablando de Ricky De Delo Porque son las personas Que están debatiendo con... Con este ya Lo que hagan los demás compañeros Del salseo Y lo que hablen Yo no me meto en decirles Mira lo que opinan Mira, tiene todo el canal Dedicado a Dalas Mira, han manipulado este clip Porque no sé... Yo no me dedico a eso Pero sin embargo A mí se me señala Y se preocupan mucho Por mi opinión que yo tenga Es como tío Pero si yo prácticamente Con tres vídeos del Justin Bieber Hecho el mes Yo no me meto En lo que opinen Los otros canales de Jaja Yo canales literalmente De lo que opine Javi Si pero quiere, claro Os iba a decir algo más Pero no Bueno, lo de Lacerlen Sí, vale Pues nada, que está demandado Que la demanda No es ninguna tontería ¿Vale? Que tiene una mía Otra del Dalas Comentas absolutamente todo el día Todo lo que rodea a Dalas Pero justo lo que lo compromete Eso sí que importa, ¿no? No sé si ese super chat Ha sido a mi favor o en contra Pero bueno, lo dicho Lacerlen Que te voy a poner una segunda Te voy a poner una segunda O sea, es que la segunda ya No es lo mismo que la primera, ¿no? Que ya vas de vuelta Que suba el hacker 2000 Cara llorando de risa Que suba el hacker Aquí lo entrevistamos, claro Sabéis que Ahora te van a fumar Por hablar con el hacker Hombre, el extra Dime, ajá ¿Esto es para que lo diga? O cambio de tema Eso sí lo vi MisterDelete Fer y iSchool se amistaron Sí, sí, vi un tuit Porque me etiquetó el Fer Pero la verdad es que Como ya os dije el otro día aquí Como ya os dije el otro día aquí Tampoco me interesaba el tema ¿Y se unieron en Twitter? No, no, me etiquetó en el hilo Lo que pasa es que No me interesó el tema Ni cuando me lo estuvisteis mencionando aquí A mí ya que les arregles Es que no sé ni el lore De lo que les ha pasado Javi, ¿qué opinas? Que dicen que Ricky no le ganó a Dallas Porque no estaba preparado Y Dallas lo agarró de sorpresa Pues la chorrada más grande Que puedes escuchar Como lo de Ray Próximo vídeo del rico Tenemos audio del hacker Un beso de arco El hecho de que tú no tengas preparado Un debate No te impide decir la verdad Cuando te están preguntando Si tú le pediste a tu pareja Que pusiera un hilo o no ¿Me entiendes? O sea, que tú no tengas preparado Un debate Tú dices la verdad y punto ¿Me entiendes? Y muchas hostias más Tanto que estuvieron jodiendo Con lo de Ice Y se resolvió un día Es que Javi Tú eres el único canal de salseo Que es realmente élite Aunque a muchos les duele Hombre, Borja Un grande Siempre moviendo el avispero corazón rojo No, no Pero es así O sea, literalmente Yo no me meto en lo que Principal Mira, no me meto en lo que opinen Los demás canales de salseo Pero principalmente Porque no los veo Esta gente es un chiste Te dicen con quién juntarte De qué tema hablar Y qué opinión tienes que tener Si no os gusta Adiós No deis por culo Pero es que este canal Es el que es O sea, no entiendo Cómo va a venir aquí Ah, pues este tema no Chicos, que no Que no, yo mío Que aquí tenemos un montón De trato ahora que sacar De otras cosas, tío Pero qué es lo que os estoy diciendo O sea, yo no hablo De otros canales de salseo En el sentido de De irme y decirle Ah, pues no sé Que estemos reaccionando a algo Y salga por medio O lo que sea O me involucre O me dé la gana o no Vale, pero normalmente Te digo Pero sí, sí, sí De mí, sí De mí, sí Nocturno, bienvenido Estuvieron jodiendo Con el debate Como dos meses Y a la primera No tienen nada No, no, es que no estaba preparado Y si hubiera estado preparado Y hubiera sido allí En el directo Pues hubiera sido Que patata Que el volumen Que no sé qué Que siempre es así Tío, que estaban defendiendo Ya al RAE Diciendo Que yo le manipulé El volumen, tío Que se han pegado meses Metiéndose con el RAE Porque el RAE Estaba de parte de De Dallas Y se metían con el RAE Y ahora se cogen Y ahora se defenderán al RAE Y ya del RAE No se dirá más nada Que me enseñaron ayer Una herramienta Para subir el volumen Que yo ni puto conocía, tío Y da igual Y aunque el otro Hubiera tenido el volumen Más alto que el otro Si el Dallas le pregunta Por lo de los tweets Y el otro le responde Le hubiera respondido lo mismo Con más o con menos volumen Es que de verdad Son cosas que yo Son bots Literalmente Esas cosas En persona hubiera ocurrido lo mismo Y hubieran puesto Como excusa el calor La iluminación El aire acondicionado Total, tío Total Pero al final Os dais cuenta de una cosa Que al final Siempre pasa lo mismo El Dallas Los coge en un debate Y en un debate Los dejan así Hablan basados en vídeo Y siempre aparece Como un noticiero Que es basado Yo voy a sacar 10 balas No sé qué No sé cuánto En la mierda ¿Dónde están las balas de Delox? Bueno, Delox No veas Delox era el que prometía A este sí que no se lo cargan Porque este no sé qué Porque este no sé cuánto Siempre, siempre, tío Y no pasa Mira que dicen El pueblo que ya conoce su historia El pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetirla Pero en este caso Da putamente igual, tío En este caso Da putamente igual A ver Creo que esto lo voy a dejar Para noticiero Por cierto Estamos dándole caña A la página web De la salsería, eh Lasalsería.es A ver Oh, qué bonito Mira Ojo, mira Qué bonito, eh Portada franco esta Ojo, eh La salsería Chulada, eh Dos meses y no se pudo preparar Bruni que fuera Un proyecto universitario Ja, ja, ja No dizque que estaba listo Para destruir al Dallas Cara llorando de risa Pacol Morric Lo muteaba Para hablar con sus niños Había dicho lo mismo Pero que da igual O sea, vamos a ver Si tú tienes O sea, ¿qué te tienes que preparar? Tienes que guionizar el debate Al final los debates Estos son medio improvisados Porque tú vas discutiendo Y vas sobre la marcha sacando Y acordándote de esto Y acordándote de lo otro ¿Qué te está diciendo el Dallas? Que tú con Lali Que tú a Lali le dijiste Lo del abuso Mentira Si se lo dijiste Con volumen, sin volumen Con preparación, sin preparación O sea, es que no hubiera cambiado nada No hubiera cambiado nada La denuncia ¿Dónde está? Patata Pues obviamente los clics Los clics ¿Qué me vas a sacar? No es que me vas a sacar un clics Que yo he recortado Y lo voy a cuadrar Un clics del año 2017 2018 Y lo voy a cuadrar Para que sea contrario A lo que piensas ahora Tócate los huevos, claro Y con eso hubiera ganado el debate Esos son vídeos editados, señores Eso no es un debate Un debate de Dallas Y Ricky es ¿Dónde está la puta denuncia? Patata ¿Dónde pusiste la denuncia civil? ¿En la comisaría? Patata ¿A qué hora cierran las comisarías? A las 3 Javi, ¿qué onda con el Gibel? ¿Cordialidad, respeto O harás como si no existiese? Que no tengo ni puta idea, Andrew De ese chaval Desde que hicimos el debate aquel Lo último que fui a hablar de él Fue que iba a subir el resumen en Instagram Instagram no me dio la opción De los 20 posts Y creo que no hemos vuelto a hablar de él Yo no sé si él hablará de mí Pero yo no he vuelto a hablar de él Desde tal, pero Perro Javi ¿De verdad crees que alguien aprecia a Dallas Excepto tú? Frankie Los Bambis Dallas se ha destruido solo Nadie le quiere ¡Hombre Pixi! Pues eso llevas diciendo Pixies de 2019 Pues Aaron Mercury también, por ejemplo Que es un encanto de chaval Buenísimo también Chris Green Mike Crack Hay un montón de youtubers Que se llevan bien con él No sé, no sé nada de ese chico Desde entonces Pero gracias Pixi, guapa Bueno, pasamos a otro tema o seguimos La orden de alejamiento ¿Dónde está? Tú no me dijiste que había una orden de alejamiento Que estaba en instancias superiores María K, un beso ¿Dónde está la orden de alejamiento? ¿Qué ha pasado con eso? O sea, ¿qué preparación necesitas para contestar eso? No, no, si vienes te lo doy Guibel todos los días saca un vídeo Diciendo que te papeo No me lo puedo creer ¿Sí? Algún día Es que... Perro Javi X de el comentario Habla todos los días de ti ¿Sí? ¿Y qué es lo que...? Bueno, sí, entiendo No vamos a hablar nosotros de él Pero normal que hablen de mí, claro Es lo que os he dicho ya Dijo que le estabas haciendo un inover Y adelantó todo lo que íbamos a sacar sobre él No me joda ¿Y qué hizo el lince? ¿Se fue un over solo? Tengo que cambiar de colonia, eh Prometido, eh Tengo que cambiar de colonia Tengo que cambiar, eh Pero bueno Soy como Fran de la jungla Pero en internet Fran en la jungla y yo en internet Me siento un poco así a veces Me siento un poco así a veces, eh Abuelo, entonces al final ¿Por qué tanta insistencia con lo de ir en persona? Si era lo de que iban a llenar el público Con amigos de ellos para burlarse de Dallas Eh... Bueno, eso era... Eso hubiera dado igual porque... Hablemos ahora de lo más importante Francisco Javier Pambi Anda, que eres el pez dorado de Dallas Anciano Rico Eh... Eso era un poco... Eso ya daba un poco igual Porque las condiciones incluían Que no podían participar nadie Nada más que Rick Bueno, esa condición la puso... La puso Ricky, de hecho, la condición Que solamente podía participar él, Dallas Y un técnico que ponga clips Pero claro, que ponga clips Significa que yo diga Búscame el click donde dijo esto Búscame el click donde dijo lo otro Pero poco más A ver, aparte de un tema de seguridad Hay una cosa muy importante Que ha cambiado desde que Dallas Pedía el debate en persona Sí o sí A... A lo que pasó después Y era prácticamente Eh... Que cuando se pedía en persona Era un debate organizado por Deluxe Porque... Dallas y Deluxe se llevaban todavía Pero bueno Ricky tenía otra cosa planeada Eh... Ricky tenía otra cosa planeada Al final estos debates son inútiles Cada pasión afirma que ha ganado Pero al final da igual lo que pase En eso sí que tienes un poco de razón Porque da igual No, pero no podéis ni imaginar Lo que tenían preparado Eh... Pero al final sí que... Sí que pasa Da igual, eh O sea, da literalmente igual Lo que pasa en el debate Ya os lo dije No sé si fue en ese debate Que me habéis mencionado Pero hubo uno De los últimos que yo hice Que había gente por la tarde ya Sin verlo Abriendo directo y ponía Javi Oliveira queda muy mal Vamos a ver como Javi Oliveira queda mal Sin verlo O sea, son ya... Ellos tienen que adaptar El discurso A lo que su audiencia le pide Ah, vale, vale, vale Vale, el extra, vale Que me ibas a decir algo Sí, hombre, claro, hija Claro que puedes usar mi click Gracias, gracias, guapa Sí, sí No sé si me estás escuchando Pero sí, por supuesto Bueno, vamos a ver algo más, ¿no? Ya me voy Son las tres Y me habéis aquí estado Comiéndome la cabeza al final Con mil preguntas sobre el Dallas